bueno chicos ya perdí la cuenta de cuántos meses han pasado por tantos retardos pero es tiempo de seguir la historia de doomsday clock y ver a los más grandes héroes del universo dc enfrentarse al doctor manhattan en una batalla bastante injusta para los héroes de dc pero bueno ahora sí comencemos es 27 de diciembre de 3019 un niño sacrifica su cuerpo para salvar el sol de la tierra aunque su cuerpo está destruido su anillo sobrevive la explosión hace que el anillo retrocede en el tiempo como una partícula de un taquión es 20 de diciembre de 3019 el chico está vivo sudaba bajo su máscara de hierro adicionado con una legión de otros dedicados a unir el universo el anillo del chico muerto está en mi mano es 16 de julio de 1940 muevo la linterna fuera del alcance de alan scott no hay ningún anillo en mi mano jamás hubo un anillo es 27 de diciembre de 3019 no hay más que oscuridad es noviembre de 3002 no hay nada marzo de 1984 febrero de 2430 agosto de 2 mil 192 mayo de 2030 nada dentro de una semana lo último que veré será superman enfurecido su capa está rota y sus manos manchadas de sangre me paro sobre martin capaz de responder una sola pregunta superman va a destruirme hoy yo lo destruiré todo en la próxima página vemos una gran cantidad de naves que están abandonando la tierra mientras los paneles nos anuncian una sola cosa una crisis se acerca al momento podemos ver en el interior de la nave donde podemos ver un ejército de héroes que avanzan en silencio entre los más importantes podemos apreciar a hotman y a hot girl a mister milagro y a su esposa big barda hall jordan john stewart y jessica cruz de los linterna verde donna troy cyborg y starfire de los héroes más jóvenes flash el detective marciano aquaman con su esposa mera flecha verde con canario negro supergirl steel los metal men la doom patrol que ha ido acompañada del mismo jefe la liga de la justicia oscura de satana constantine souting etrigan el demonio y blue devil con red man también podemos ver a red hood batichica y batimujer que también van con katana black lighting y la mayoría de los outsiders star girl magok y toda la familia de shazam de esta generación también podemos ver a blue beetle el capitán átomo pregunta y nightshade personajes que llaman mucho la atención porque ellos son los personajes originales de short on comics que inspiraron el cómic de watchmen lo importante es que todos los héroes se ven preocupados y asustados porque se dirigen a una misión que no conocen bien ah 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 hace cinco días y tres horas una detonación en la tierra creó una nube de taquiones que oscureció el futuro y el pasado inmediato mirar en el presente y en su entorno inmediato ha sido como tratar de leer a través de un caleidoscopio que esperan lograr no eso no es ahora es más tarde a medida que las partículas de taquiones van desvaneciéndose soy capaz de sondear el pasado siguiendo las hacia su fuente en esta parte vemos que la imagen cambia y vemos a moscú completamente destruida el hombre halcón en contra batman bastante mal herido pero vivo vaya que firestone debió haber hecho una gran explosión para separarse de ese modo quiero decir diablos superman que diablos le hizo firestorm a superman pregunta hal jordan quien está con hawkman en esta zona superman recibió lo que se merecía se quedó ahí a proteger a firestorm demostró de qué lado está y no es del nuestro la marcha contra los metahumanos culminó frente a la sede de la liga de la justicia en washington dc donde se dice que superman se ha refugiado el sentimiento contra los metahumanos sigue creciendo superman ha decidido no responder a las acusaciones de colusión fraude y complicidad en el asesinato sólo podemos adivinar por qué superman se niega a hablar con la prensa mientras las noticias nos narran estos hechos vemos a lois lane quien ha llegado al salón de la justicia donde está superman inconsciente y ella va a acompañar a su esposo no puede esperar más para hablar señor presidente en esta parte vemos cuando menos a la silueta del presidente una de sus consejeras le dice que tiene que condenar las acciones de superman ya que si lo apoya hoy mañana habrá perdido la casa blanca el presidente se niega ya que él piensa que es firestorm quien debe ser condenado tiene que ser el héroe de eeuu hoy señor presidente nuestros héroes ya no pueden usar máscara en esta parte vemos al nuevo roger que se ha convertido en un vagabundo más en las calles y vemos las noticias donde se anuncia como los metahumanos están iniciando un éxodo masivo y están saturando todos los medios de transporte para dejar eeuu una noticia que black adam observa con mucho interés mientras los noticieros siguen dando malas noticias el presidente tuiteó que ya no puede apoyar más a superman he hecho más por el mundo de todas las formas que él puede hacerlo y seguiré haciéndolo dijo en su cuenta de twitter en otras noticias se cree que la mujer maravilla se retiró a la isla de temisiria a principios de este año su reciente reaparición coincide con la desaparición del resto de la liga en esta parte vemos la mansión wayne donde alfred está atendiendo al malherido batman informándole que superman está recuperándose en el salón de la justicia pero batman pregunta dónde está firestorm en la siguiente parte vemos a ronnie y al profesor stein ronnie le pregunta al profesor qué diablos pasó y él tiene que recordarle todo lo que sucedió con la explosión entonces nos incriminan de nuevo primero posar nos echa encima tierra por esa teoría de los superhombres y ahora esto ronnie también pregunta dónde diablos están ya que piensan que se encuentran en el salón de la liga pero al momento nota que están en el interior de una nave espacial que está en movimiento en la siguiente página vemos a batman que pregunta por qué diablos la liga de la justicia abandonó la tierra a la vez que las televisoras muestran a flecha verde hablar mal ante las cámaras si quieren citarme acerca de qué es lo que pienso voy a decirlo ninguno de ustedes vale la orina de superman tú ni siquiera vales mi orina después de eso alfred explica que la liga envió a todos los que tenía disponibles para contener los daños ambientales causados por firestorm la doom patro los linterna verde incluso constantine se ofreció para ayudar ahí descubrieron que no fue firestorm quien causó la explosión sino que ésta fue planeada y ejecutada por un ser de energía uno con una marca que nunca habían visto uno cuyo rastro pueden seguir hasta marte maldición alfred están siendo engañados le dice batman disculpe amo bruce recuerdo que lo último que le oí decir fue no es firestorm se lo dijo al amo kent y era cierto alfred no era él pero tampoco es el ser que fueron a buscar debí haber escuchado debí ponerle atención a rorschach computadora cuánto tiempo tardará en llegar un mensaje hasta marte la computadora le responde con su voz fría y monótoma batman diciéndole que tardará 13 minutos con 52 segundos en seguida vemos a todas las naves de los héroes aterrizando en la tierra aquí podemos ver bajar a cuatro de los linterna verde siendo kyle reiner y simon banks los grandes ausentes goy piensa que fue un desperdicio haber llevado tantos refuerzos y que con sólo irlos linterna verde bastaba y tendrían el apoyo del elemento sorpresa pero hall le hace ver que sin duda su enemigo es muy poderoso y no saben nada cerca de él así que es mejor ir en grupo cuando menos sabemos que al tipo no le gusta superman y aparentemente le gusta jugar damas dice with garner y dime güey como diablos sabes que él es un hombre diablos chica nueva le empieza a contestar güey a jessica cruz en serio vas a empezar con ese tema del feminismo justo en este momento si el gran villano fuera una mujer seguramente eso sería machista para ti en esta parte vemos que los linternas se encuentran la foto del doctor ochtrander y hall anuncia que sus anillos pueden detectar una gran estructura cercana lo que piensan debe ser su base o hall recuerda que también puede ser la base de ella no queremos sonar machistas verdad aquí las imágenes se intercalan y vemos al profesor stein y ronnie molestos porque sienten que básicamente fueron secuestrados por la liga de la justicia aunque red tornado trata de explicarles que alguien dejó en coma superman y trata de inculparlos y ese alguien está en marte así que la mejor forma de limpiar sus nombres se encuentra en este planeta por otra parte vemos a batman que está frustrado porque aún faltan 12 minutos para que su mensaje llegue al planeta rojo después volvemos a ver a los linternas que están en marte ninguno de ellos se encuentra alguna huella digital en la foto pero si una firma de energía que es igual a la de moscú y en estos momentos podemos ver la ciudad de cristal del doctor manhattan mientras que en la tierra alguien ha ido a ver a lois lane que sigue cuidando de superman enseguida vemos que este hombre no es otro que a lex luthor que dice ir en paz hola lois pudiste ver las diapositivas que te envié apenas ve a luthor lois pierde todo el control y le dice que tendrá que matarla y pasar sobre su cadáver si piensa dañar a superman pero increíblemente lex no piensa dañar al hombre de acero al menos no en este momento enseguida otra vez estamos en marte donde el profesor stein insiste en que firestorm debe volver a la tierra y entregarse a rusia pero retornado insiste en que todo lo que pasó fue culpa del villano que están buscando aquí en marte y ronny apoya la idea que lo mejor que puede hacer es capturar a este villano para probar su inocencia y así contra la voluntad del profesor ronny invoca firestorm y va hacia la batalla de inmediato vemos como la luz verde de los linternas cubre todo el planeta volviéndolo verde eclipsando por completo su color rojo natural también vemos que en ese instante el profesor empieza a gritar dentro de la cabeza de ronny exigiendo que lo lleve fuera de marte y rehusándose a ayudarlo en esta contienda pero a ronny eso no le importa él puede crear una atmósfera con oxígeno para que la batalla se desarrolle sin la necesidad de recibir instrucciones aquí también vemos que uno de los miembros más jóvenes que ha ido a ayudar a la liga se sorprende de ver marte pues hasta apenas hace unos 20 minutos ni siquiera había dejado estados unidos batman por su parte tiene que seguir frustrado viendo como faltan más de 11 minutos para que su mensaje llegue el grupo de héroes se dirige hacia la mansión de cristal de manhattan discutiendo sobre toda esa teoría de los super hombres mientras caminan por el suelo rojo los taquiones siguen nublando mi percepción lo que va a pasar en el futuro inmediato no está claro pero veo cómo termina esto en este momento vemos al grupo de héroes entrar como si nada y toparse con el doctor manhattan sin tener otro plan para hacer contacto más que intentar dialogar lo primero que vemos es que los chicos de la familia shazam se escandalizan de ver a este hombre azul desnudo como sin nada mientras que el detective marciano es más práctico y le pide a manhattan identificarse diciendo quién es y de dónde vino están protestando por un poder que temen es lo único que dice manhattan el marciano desde luego no entiende qué quiere decir y le dice a manhattan que dé una explicación disculpa no era para ti estaba hablando con ronny dentro de seis minutos los taquiones están nublando demasiado mi visión ustedes están aquí buscando respuestas cuando ni siquiera saben las preguntas en este momento y por desgracia vemos que whitgarner decide ser impulsivo como siempre toma la iniciativa y trata de amenazar a manhattan mostrando hologramas de los villanos más poderosos que la liga de la justicia ha derrotado y diciendo como siempre ellos se sobreponen a cualquier villano sin importar qué tan poderoso sea pero como era de esperarse en él whitgarner termina saliéndose de control y hablando de más el marciano le dice a whit que por favor pare que puede leer la mente del hombre azul y que éste está confundido pero entonces manhattan vuelve a hablar sólo estoy confundido por el momento pero en cinco segundos transmitirás todos los pensamientos que has leído en mi mente en cinco segundos todos habrán visto mi visión final con superman de inmediato vemos que la profecía se cumple y toda la liga de la justicia ve lo mismo que manhattan y su enfrentamiento final con superman que aparentemente lo destruirá todo supergirl es la primera en reaccionar y lo hace con mucha violencia pensando que manhattan trató de asesinar a su primo únicamente para adelantarse y salvar su pellejo firestone enfurece también pensando que el doctor manhattan lo usó como un chivo expiatorio para protegerse whitgarner pierde el poco control que le quedaba y ataca manhattan golpeándolo con toda su fuerza y con todo el poder de su anillo y aparentemente logra romper el cuello de manhattan esto termina provocando la risa de whit que piensa que matarlo fue demasiado fácil pero su diversión se interrumpe al momento cuando el cuerpo de manhattan reaparece más grande materializándose de la nada y toma el anillo de whit como si nada y lo analiza este anillo tengo curiosidad que hay dentro debo admitir que el no saber lo que es lo que fue y lo que será es agradable esta energía es una emoción que se fusionó con el anillo convirtiéndose en una fuente de poder me resulta difícil de sentir esto es lo único que dice manhattan que ha destrozado el anillo como si nada y dejó a garnet completamente fuera de combate en las próximas páginas vemos que la liga oscura es la siguiente en atacar y somos testigos de cómo satana constantine etrigan deadman blue beetle y la cosa del pantano usan su magia contra manhattan pensando que el elemento mágico lo tomará por sorpresa todos ustedes creen que están haciendo magia debo realizar un análisis más profundo pero veo que este poder que aprovechan en su favor son realmente los restos de la creación son como errores aleatorios en el código de una computadora descartados y olvidados dejados para ser usados por aquellos que también están descartados y olvidados magia el doctor manhattan claro deja de combate a toda la liga oscura sin ningún problema pero los héroes no se rinden y todos se preparan para atacar juntos debo admitirlo se siente bien estar aprendiendo cosas nuevas en la próxima página vemos a lex luthor y a lois lex le dice que no debe preocuparse va en son de paz y va a ayudar lois no le cree después de todo lex ha pasado toda su vida tratando de destruir a superman y ahora que está en coma bueno no le cree que piense ayudarlo en respuesta a esto luthor saca un arma y empieza a hablar no he venido a ayudar a superman he venido a ayudarte a ti lois con la historia de tu vida la verdad es que sin duda estoy extasiado de ver a superman con la guardia baj en este momento lex le extiende el arma a lois quien no duda en tomarla y quitarle el seguro y apuntar hacia luthor en la próxima página vemos como las escenas se mezclan e intercalan por un lado vemos a los miembros de la liga caer como moscas ante el doctor manhattan mientras que en la tierra batman toma la iniciativa se pone su batitraje y trata de ir a marte pero mientras lo hacen las noticias siguen sonando que anuncian que la mujer maravilla está por presentar un plan integral para ayudar en toda esta crisis de los metahumanos mientras en el salón de la justicia lex luthor continúa hablando con lois yo fui quien te envió esas grabaciones de todos esos héroes que nunca fueron hay una fuerza allá afuera que socava no sólo a superman sino toda la creación mis evidencias apuntan a una de sus víctimas has oído hablar de wally west de inmediato volvemos a ver la batalla contra el doctor manhattan ahí vemos que firestorm le dice al profesor que no pueden contenerse pues no saben a qué se están enfrentando no ronald no lo saben en este momento vemos que manhattan parece contra atacar a firestorm o crear una especie de vínculo con él después de eso vemos a ronnie en su forma completamente humana que está ante el doctor manhattan hace siete años 46 días 20 horas y 10 segundos afuera están protestando por el poder que temen en menos de dos horas esta instalación explotará y tú y el profesor stein se convertirán en un solo organismo uno de los metahumanos más poderosos que he encontrado en esta tierra y queda al descubierto también que es uno de los más mortíferos en esta parte vemos como ronnie avanza por toda la planta en la que se encuentra ahí podemos ver al profesor hablando con metamorfo y nos enteramos de que todo el accidente toda la explosión fue planeada el profesor stein planeó todo esto para convertirse en un metahumano y estudiarlo desde dentro y de hecho él entrenó a ronnie sin que éste se diera cuenta para que fuera su otra mitad enseguida este flashback acaba y regresamos al presente al combate en marte donde firestorm está furioso y ataca al doctor manhattan con todo el poder que tiene logrando algo que parecía imposible ha herido el cuerpo físico de manhattan este momento es aprovechado por la liga de la justicia quienes atacan todos juntos al doctor manhattan pensando que éste no es tan invulnerable como habían pensado conforme el combate avanza vemos que el capitán átomo el personaje de short on comics que fue la base para crear al hombre azul es quien directamente se enfrenta manhattan liberando todo su poder al final vemos una gigantesca explosión en marte que parece consumir a todos los personajes sin embargo la escena se adelanta y podemos ver la onu en la tierra donde la mujer maravilla se prepara para hablar en la próxima página podemos ver a la mujer maravilla hablando de la paranoia que se ha apoderado del mundo debido a la teoría del super hombre mientras que batman se lamenta y se entera que su mensaje ha llegado pero éste parece haber llegado muy tarde por otro lado vemos a los héroes en marte que se levantan tras la explosión dándose cuenta que átomo destruyó todo incluido al doctor manhattan pero el gusto les dura poco pues al momento ven como manhattan se reconstruye de la nada que esperan lograr dice el hombre azul quien libera su energía aparentemente asesinando a todos los héroes ya en la página final vemos que black adam giganta y otros villanos han llegado y derribado una pared del edificio de la onu adam dice que sabe que la liga de la justicia ha abandonado la tierra y que casi todos los héroes del mundo están fuera de ella por eso él va a aprovechar este momento para hacer su jugada y ya en las últimas viñetas vemos que todos los héroes que estaban en marte han sido derrotados por el doctor manhattan allá donde haya un ser humano siempre habrá una oportunidad para una crisis cenaca y bueno chicos eso fue todo por ahora este fue el noveno número de doomsday clock díganme qué les parece la historia hasta este momento déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustain nos vemos en la próxima